Esta es la idea detrás de todos estos anuncios políticos en California. Los políticos ricos, partidos políticos y cabringueros nos invaden con sus mentiras, distorsiones y verdades a medias. Día a día, con millones de dólares en anuncios, hasta que crees sus mentiras. O te aplastan y decides quedarte en casa y no votar. Pero este año tú puedes detener esto con una sola mano. Solo vota sí en la Proposición 89. Gracias por ver el video.